qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de assassin's creed valhalla y nada chavales vamos a continuar donde lo dejamos en el último día vale en el cual pues estábamos haciendo bueno habíamos empezado lo que era el dlc de francia y pues estábamos haciendo una misión de ir a buscar al rey carlos así que nada vamos a continuar y a ver qué es lo que pasa no vamos a llamamos al lío así que nada esta señora nos había dicho que estaba por aquí abajo así que vamos para allá tuve farmeando vale aquí en parís bueno en parís en todo en general vamos a tener también que hacer hoy está ahí está que son las piezas que me queda o sea lo que me quedaría de riqueza en estos dos territorios para completar los full y además eso a acabar esta misión que teníamos activada no y después también vamos a ir a por una cosa de los ocultos a ver por aquí había algo más no que ver me parece a ver aquí tiene cámaras de fotos para sacarle fotos qué sitios matánicos este bro sitios matánicos este macho y no soy tu enemigo aún soy el glándula que el clan del cuervo de inglaterra Ah, de carne y hueso. Y nórdico por tu aspecto. ¿Por qué me molestas? ¿Qué hacen mis guardias? Tus guardias no vendrán. Y tu obispo tampoco podrá acompañarnos. En Gelwyn, me has hecho un favor. Aunque no lo supieras, ese obispo era un incordio infernal. ¿Qué quieres de mí? Tus soldados atacan pueblos nórdicos. Y sus ataques son cada vez más frecuentes. Estás haciéndonos la guerra sin causa alguna. ¿Sin causa? Esta es mi tierra. Un reino establecido por Dios. Vosotros sois invasores. Demonios. Una lacra que debo borrar. Mi causa es Dios mismo. Puedes evitar la guerra. La guerra es incierta y peligrosa. A menudo comienza en un lugar para terminar con pérdidas en otro. La guerra es como es. Pero hablas de Inglaterra. Ah, sí. Ya te entiendo, diablo. Vienes a suplicar por tu cuello. Vengo a cerrar un acuerdo que salve muchos cuellos. Quizá también el tuyo. ¿Te apoderas de otra tierra con asesinatos y esperas impedir que te expulse de ella con negociaciones? Yo soy un rey. Tú eres un invasor impío. ¿Quién eres tú para parlamentar? Soy alguien que podría haberte matado ya, pero sigues vivo. Quizá sea conveniente. ¿Qué piensas tú? ¿Funcionaría? Podría funcionar. ¿Hay algo que necesito? Si puedes dármelo, me sentiré más inclinado a considerar. ¿Tu propuesta? Un trato dentro de un trato. Muy propio de un rey. ¿Qué es? Me han quitado a mi reina, Ricardo. Quiero que me la devuelvan. Antes habrá que encontrarla. Mis espías dicen que los que se la llevaron pertenecen a una secta fanática de la iglesia. No sé nada más. No pareces estar muy angustiado por su ausencia. El matrimonio de un rey suele ser una cuestión más política que del corazón. Además, no creo que corra peligro. Y ten por seguro que deseo su regreso. Si lo hago, aceptarás dejar a Inglaterra en paz. Curiosa palabra, en boca de un invasor. Pero de nuevo, estás demasiado por sentado. Si lo haces, te habrás ganado un puesto en la mesa de negociación. Eso es todo. Nos volveremos a ver con tu reina y discutiremos tus ambiciones en Inglaterra. Como tú digas, diablo. Y si Dios quiere. Ahora, debes disculparme. Qué prepotencia, tío. Yo me lo hubiera cargado. Si hubiera salido la opción de matarlo, lo hubiera matado. Pero claro. Si hubiera salido la opción de matarlo, pues el juego no tendríamos... ¿Cómo se dice? No tendríamos el... ¿Cómo? Coño, la historia. Diable, nos dice. ¿Cómo se sale de aquí, tío? Por aquí. ¿Por qué siempre tropieza con escalones, bro? Vale, lo que vamos a hacer es ir a hacer esta misión. Esta misión había que entrar por cierto sitio. Quiero ver. Vale, creo que nos lo marca y todo. Pero nada, tío. ¡Mírame! Antorcha humana. Vale. Basta de guardia a Gustavo. ¿Qué se ha abierto? ¿Qué esconderían aquí dentro los ocultos? ¿Dónde va Aguación? No hay ratas, tío No hay ratas ¿Dónde hay que echar a estas cabronas? No hay que echarla, simplemente están ahí tocando los cajones y ya está Vale, más tenemos por ahí Vamos a iluminar esto un poco, ¿no? No se ve ni para escupir Pues bajar esto de ahí La de Dios, ¿verdad? No se ve ni para escupir No se ve ni para escupir Las piezas de puta, tío Coño, qué pesadilla, tío, esto Ahí están saliendo las cabronas de ellas Vale, aquí pueden llegar Me voy a engañar que esto me parece un poco mierda lo de las ratas, ¿eh? Pues si se viera algo A ver, por aquí Eh, ¿y por qué me llega el fuego ahí? Ah, lo de... Hostia, qué guapo, ¿no? La dicha de los asesinos Una vez, los asesinos ereten Una vez Ya sabes Ya sabes Bien Dale ¿Y esto era lo de los ocultos o qué? Misión brillante de los ocultos A ver qué tenemos por aquí, algo tenemos que tener Tatuaje y qué más Una nota de los ocultos, supongo, ¿no? Aquí está, falta de un guardia Y esto, un palo del tesoro, bueno Hola Sal de la guarida Vale Misión completada Hemos dado con los ocultos, gente Ivor y Pierre ayudan a un grupo de rebeldes opuestos a los locales francos Tengo que hacer la de un paquete en París Un paquete en París, que es esta de aquí Y teníamos que ir a saquear, importantísimo Vamos a pausar mientras me acerco ahí, gente Vale, gente Estamos Estamos aquí ya de vuelta Este sí, está grabando, vale Así que nada Vamos Vamos a ver qué pasa aquí Dónde estaba el tipo y todo eso Aquí, vale Parece que estás esperando a alguien Todo el mundo espera algo Determinación, coraje, amor Y mercancías que se entregan al abrigo de la noche Yo tengo el cargamento que estás esperando ¡Ah, por fin! ¡La medicina! Los niños llevan días esperándola He rezado día y noche tanto como he podido Pero la fiebre no les baja ¡Dame la mercancía deprisa! Dame el dinero Y un poco más por las molestias ¿Qué? ¡Es indignante! ¡Eso es mío! Solo te pagaré lo que te debo ¡Ni una moneda más! ¿Las quieres o no? De acuerdo Aquí tienes Es más de lo que vale ¿Qué le ha pasado al tipo que las traía antes? Lo han sustituido Adiós Vale Pues no se han pagado A ver, se lo iba a dar igual Aunque no me pagara Pero ya que me paga Pues lo aprovechamos, ¿no? Ahora vamos a ir a saquear gente Vamos a saquear Vale, chavales Pues estamos ya aquí En el sitio donde hay que saquear Así que vamos allá A ver qué pasa Mala, a ver Venga, va Venga, va Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién da más pena? Vale, a ver Aquí hay Aquí hay botín El caso es que hay que subir Creo Aquí hay unas escalerías Es que esto así quemado, tío ¿Quién entra, bro? ¿Quién entra con todo esto así quemado? A buen día No puedo mirar bien por dónde hay que entrar Creo que vale más ir a pegarnos con los otros, tío Y ya después venir y saquear este Es que Qué pesados son saqueando también a veces, ¿eh? Tienen que quemarlo todo, tío Antes de saquearlo, bro Espera que lo saquemos Y después ya lo quemas Y te sale de los huevos No bajemos la guardia Ahí está la guardia Ya Espera, no Tú, que la mierda No te cargas Échame una mano con esto A ver, abrir aquí Bien, bien Mierda de matar a los primos que dan 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 Puedo ni fumar a ese. ¿Dónde está el caraculo? Está aquí, vale. A ver, ¿por dónde tengo que romper? Aquí no. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Igual significa que hay que entrar por arriba. Está claro que si no es por un lado, es por otro. A ver, que queme. Ahí estamos. Tela uc clava, emana unas semanas que me he llevado. No sé por qué hay veces, tío, que no te deja moverlo bien. No sé por qué hay. Vamos a ver. Otro que me ayuda aquí O sea que he completado No Mira este cofre Esto y esto Realmente voy a Pillarlo ahora tío Que si no Vamos a entrar en esta casa Entra sin más Vale O sea que aquí ya estuvimos saqueando Por lo que veo Si abrimos ese cofre Vale pues pillamos esto Estos cofrecillos Sinceramente Los estoy intentando Pillar todos Pero Pero ya me están empezando A dar un poco la vara Porque hay algunos Que Para la mierda que dan Cuesta la de Dios Cogerlos La madre que los parió Paso de este cofre Ahí se queda Y en Francia ya es el tercer cofre Que no puedo pillar Así que nada Pausamos Y vamos al último saqueo Que nos queda Vale gente Pues Continuamos Y vamos al último saqueo Vale Venga bro Peinate Vale pues empezamos ¿Qué tenemos por aquí? Aquí se ve un cofre No echales Vamos a ello Ahí otra Yo te juro Vale Aquí hay otro cofrecillo Vamos a ir a hacerlo ya Coño Ven Ayúdame con esto Ahí estamos Hacemos esto Lo malo es que esto da muy pocas materias primas Por eso paso de idiotas ¿Qué vamos a irnos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡No! Mejor esto imposible para ponerte, bro. La verdad que... Cumplió. Vale, a ver, vamos a intentar pillar esto entonces... ¿Vamos a bajar o subo yo? Bueno, tengo que subir. Hago un... Placa. ¿Por qué me... Toco al otro lado, tío? A ver... Abrimos. Bien. Y nos queda la del otro lado. Y terminaríamos el saqueillo. Así que vamos para allá. Un saludo ahí. Un saludo ahí. Vale. 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 Denigran a esos pelotas. ¿Qué está ahí después? ¿No te queda? Vete pensando patrones para tirarlos, fiera. Vale. Vale. A ver, entonces ahora... Esto está aquí. Mira como... Se queja algo rino, tío. Esto está lleno de mi tierra. Échame una mano con esto. Saqueo completado, chavales. Vale. Ahora salimos de aquí. Y vamos... Aquí. Pues hemos avanzado un montón hoy. En realidad. O sea, un montón es un montón, tío. Vamos a hablar con esta. A que nos cuenten lo del emblema extraño. Y después ya, el siguiente día... Pues hacemos las misiones del jambo este de aquí atrás. En un plis. Y este creo que nos va a dar cosillas. Mata lobos. Mata lobos. Llevabas fuera mucho tiempo. Hemos tenido problemas. Engelwin está muerto. Pero estos francos tienen algo enfermizo que no comprendo. Me place que te des cuenta. Es como te había dicho. ¿Ves ahora lo inútil de tratar de negociar con ellos? Sin embargo, debo hacerlo. La información que le saqué me llevó hasta su rey. Carlos y yo empezábamos a llegar a un acuerdo. ¿Te reuniste con su rey? ¿Nos convierte eso en enemigos? La única persona que toca fue capaz de traerme mereta. Te conté que había venido a hacer. No eres mi Jarl, Siegfried. No necesito tu permiso para actuar. Vigila esa lengua, mata lobos. Este es mi clan. Y mientras tú cerrabas acuerdos, a nosotros nos atacaban. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Pronto entenderás con quién estás pactando. Te lo mostrará a Toca. Yo tengo que planear una venganza. A ver. Acompáñame, mata lobos. ¿Te acuerdas de los vigías desaparecidos? Los estuve buscando mientras Siegfried y tú ibais a por Engelwin. Pero no aparecían. Los encontramos tras el segundo ataque. ¿A qué te refieres? ¿Dónde estaban? Ven. Ven a ver. A ver que... ¿Dónde están? A ver que... ¿Dónde están? Estas heridas no fueron provocadas por espadas. Ni animales. Los francos son así. Como habías dicho antes, tienen algo enfermizo. No hay honor en sus actos. Estos eran mis amigos. No es la primera vez que veo esto. A veces desaparece alguien y cuando regresa, está así. Toca. Necesito tu ayuda. Carlos me pidió que encontrase a su reina. Si lo consigo, evitaré que este mal llegue a Inglaterra. La reina estaba ayer en Hebré, acompañada de unos clérigos. La encontrarás allí. ¿Crees que solo me dedico a beber vino y yacer con los hombres y mujeres más hermosos? Tengo ojos en toda Francia y ve muchas cosas. Y ahora debo ocuparme de algunas de ellas. Ven a verme en cuanto puedas, Eivor. Tengo que proponerte algo. Vale. Siegfried, tienes razón. Matalobos. Insistes en negociar con los francos a pesar de tener pruebas de sobra de su cobardía. No me enfrentaré a mi tío. Lo siento. En eso no puedo ayudarte. Tienes razón, Toca. Tu lealtad ha de estar con tu clan. La mía con el mío. Por eso vine a Francia. Iré a Hebré solo. Cuando termines en Hebré, ven a nuestro campamento de avanzada, al oeste de París. Debemos preparar el asedio. Para mantener a las huestes de Carlos lejos de Inglaterra, debo dar con su reina, si lo vieron con unos clérigos en Hebré, allí iré. Bueno, chavales. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Voy a grabar a continuación el siguiente vídeo. Pero de momento en este lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, chavales. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis que si da like, comentáis, compartidos, suscribísos, se agradece un montón. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.